Bueno, el trabajo son los mecanismos de duplicación del material genético, sobre todo con la ADN polimerasa que produce el virus bacteriano Fi-29 cuando infecta a la bacteria, que se llama Bacillus subtilis, produce una ADN polimerasa que tiene propiedades fantásticas desde el punto de vista biotecnológico para la amplificación del ADN. Esta ADN polimerasa la patentamos y la licencia de explotación la obtuvo una empresa americana y con muy buenos resultados, tanto biotecnológicos como económicos. No, realmente no. Nosotros cuando empezamos a trabajar con el virus Fi-29 no teníamos ni idea de que esto podía dar lugar a algo con rentabilidad económica. Nosotros trabajamos con este virus desde el punto de vista molecular, es decir, para conocerlo a nivel molecular, pero tuvimos la suerte de que este virus induce una ADN polimerasa con propiedades fantásticas que la hicieron muy adecuada para su uso biotecnológico. La ADN polimerasa es el enzima que duplica el material genético y esta ADN polimerasa lo que hace es que partiendo de cantidades muy pequeñas de ADN producen millones de copias de este ADN. Entonces tiene su uso para análisis genéticos, para criminología, por ejemplo, en arqueología, muestras antiguas, es decir, partiendo de cantidades mínimas de ADN se pueda amplificar, producir millones de copias de este ADN para su posterior análisis. Cuando yo empecé la tesis doctoral en el año 1961, pues se consideraba que las mujeres no teníamos capacidad para hacer investigación y así se me trataba a mí. Yo era discriminada, yo era invisible, yo lo que hacía no tenía importancia y me sentía muy discriminada durante la época de mi tesis doctoral. Pero después, cuando fui a Nueva York para hacer una estancia postdoctoral con Severo Ochoa, pues él me trató como persona independientemente de que fuese mujer. Sí, yo creo que en este momento ya se considera que la mujer está tan capacitada como el hombre para hacer investigación, o sea que ya no hay esa discriminación y de hecho en nuestros laboratorios hay incluso más mujeres que hombres haciendo la tesis doctoral, empezando su carrera investigadora. Las mujeres hemos empezado tarde y entonces si la mujer ha empezado ahora, hace pocos años, pues realmente tardará un tiempo en llegar a alcanzar posiciones de liderazgo. Entonces yo preveo que si la mujer sigue trabajando desde el punto de vista profesional en el mundo de la ciencia, pues la mujer ocupará en un futuro pues no demasiado lejano el puesto que le corresponda de acuerdo con su capacidad y su trabajo independientemente de que se sea hombre o mujer. A mí no me parece mal que por ejemplo en los jurados pues haya paridad de hombres y mujeres. Es decir, cuando se va a seleccionar un candidato pues no está mal que se oiga tanto a los hombres como a las mujeres. O sea que yo ese tipo de discriminación positiva sí me parece bien. Lo que no me parece bien es que haya una cuota en distintas empresas o tal o consejos de administración que haya una cuota que necesariamente tenga que ir un porcentaje de mujeres. Yo creo que lo que tenemos que es que la sociedad tiene que mentalizarse de que existen mujeres y de que si valen estas mujeres pues tienen tanto derecho como los hombres a conseguir un puesto de trabajo. O sea, bueno, para mí un referente muy importante es una investigadora que ya murió hace hace pocos años. Murió a los 103 años. Se llamaba Rita Levi Montalcini que obtuvo el premio Nobel. Es italiana, era italiana, pero trabajó en Estados Unidos. El premio Nobel lo consiguió estando en Estados Unidos y después volvió a Italia y hace pocos años, cuando tenía 100 años, le hicieron doctora Doris Causa por la Universidad Complutese de Madrid y en una entrevista que la hicieron ella decía que seguía yendo todos los días al laboratorio, tenía 100 años y ella decía que lo importante no era no tener arrugas en la cara sino no tener arrugas en el cerebro. Entonces, para mí ha sido una inspiración, un modelo y yo a veces en broma digo que cuando sea mayor quiero ser como Rita Levi Montalcini. Bueno, cuando yo volví en Estados Unidos España, en España no había dinero para hacer investigación. Es decir, yo pude trabajar aquí en España porque nos trajimos una ayuda de Estados Unidos para poder trabajar durante cinco años. Después ya empezó a haber ayudas en España y bueno, y la situación en España desde el punto de vista de la calidad es buena. Es decir, en España se hace una buena investigación pero la cantidad es muy mala. Yo siempre digo que en España hacemos milagros porque con muy poco dinero se hace una investigación bastante razonable, incluso buena, yo diría.